... Nos colocamos los guantes y comienza la batalla contra una vida sedentaria. Hacer deporte de manera constante y llevar una alimentación saludable... ...es la razón de ser de esta iniciativa sevillana. La diferencia con otros planes de entrenamiento... ...pues que estos son siempre al aire libre. Respetamos muchísimo el entorno natural. Para nosotros es fundamental hacer un uso responsable... ...de los espacios verdes de la ciudad... ...aparte de eso con los usuarios hemos llegado a organizar recogidas de basura... ...en espacios de Sevilla que están totalmente abandonados. Tamara y Joana son las fundadoras de Entrénate. Cada día pedalean Sevilla para cumplir con el completo horario de clases... ...que tienen por los parques de la ciudad. Funcionan con una tarifa plana... ...en la que el socio puede asistir a todas las clases que desee. No importa la edad, el sexo o la condición física... ...lo que no deben faltar son las ganas. Me permite esas dos cosas, ¿no? Él está con mi perra, al salir con ella, al correr, hacer deporte... ...y además está con un grupo de gente que piensa lo mismo que yo. Es mucho más enriquecedor y además que conoce gente... ...estás al aire libre y la verdad que sientas muy bien. Actividad, sostenibilidad e inclusión es la filosofía de esta empresa... ...que además ofrece servicios personales de entrenamiento y alimentación... ...eso sí, siempre con la naturaleza como acompañante incuestionable. Acude gente a nosotros que lleva un estilo de vida sedentario... ...que tiene como objetivo cambiar ese estilo de vida... ...no solamente a nivel físico, sino también a nivel de sostenibilidad... ...de usar un transporte más sostenible... ...de tener más contacto con la naturaleza. Las clases son votadas y propuestas por los propios usuarios... ...cada 30 días el calendario de clases se modifica... ...para arrancar el mes con el chándal puesto... ...y la ilusión de empezar algo nuevo.